¡Nooo! ¡Nooo! ¿Vas a votar a Cristina? ¡Nooo! ¿Vas a ganar la reelección? ¡Nooo! ¿Te gusta este gobierno? ¡Nooo! 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 ¿Te parece que son gente honesta? ¡Nooo! ¿Crees que existe un K que no chore, eh? ¡Nooo! 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 ¿Hicieron algo bueno por el país? ¡Nooo! ¡Nooo! ¿Mirás 6, 7, 8? ¡Nooo! ¡Nooo! ¿No los vas a olvidar jamás? ¡Nooo! 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 N2 Gracias.